1, 2, 3 De chavalito me la rifé por las calles de ley Es de morrillo, la neta ya sabía que la íbamos a hacer Entre los paisas, entre los negros en el barrio me rifé Vendía de todo, porque la neta había que sacar pa' comer Así es como comencé, el negocio aprendí bien Pero quería más, y más la perdié Dos bendiciones, son mis cachorros, mi princesa y mi rey Con mi familia, estoy contento y ellos ya saben por qué Ya pasó el tiempo, ya me pasó de todo y nunca me rajé En el camino, me encontré dos compás con los que me cliquen Con el roquel de la B, también con el cotabén Las cosas van bien, todo marcha al cien Lo que no es mi compa Roque, mi compa JB Por los ranchos mil de mi compa Jimmy Arriba Los Ángeles, California Ahí está, ahí está, ahí está Me huele, ya Me chileo Me huele, ya